¿Cuál es la importancia de la abeja desde nuestra cultura maya? También su importancia en el ecosistema, que su trabajo importante es la polonización. También se vea desde la parte de las abejas, desde la parte del ecosistema y sobre los recursos naturales, que es lo más importante en estos momentos. Entonces, en el 2016 iniciamos el proyecto Xunaxcap y desde ahí nos hemos dedicado a trabajo con abejas. Entonces, desayunamos hablando de abejas con mi familia, almorzamos hablando de abejas y cenamos hablando de abejas. A base a la investigación, pues nos dimos cuenta nosotros que era importante trabajar con abejas nativas porque es la esencia de nuestra cultura, la esencia de los mayas, de nuestros antepasados. La forma como trabajamos nosotros con la educación, primero hacemos investigación. Luego, yo estoy escribiendo cuentos sobre abejas, creamos juegos lúdicos para los niños, canciones para abejas o de abejas, y también invitamos a los centros educativos que vengan a conocer el lugar. Igualmente, las universidades nos preguntan si les podemos dar una charla sobre abejas, cuál es su importancia. Traen su miel acá y acá lo comercializamos. Es la forma como trabajamos con la gente porque creemos de que, pues, entre más familias se unan a este proyecto, pues la comunidad va creciendo y la economía de las familias va mejorando. ¿Cuál es el secreto de que la miel de Shunakab es la mejor y es rica? Además de que es una miel orgánica, le ponemos mucha pasión, mucho amor, mucho entusiasmo. Hablamos con las abejas, vivimos con las abejas, vivimos para las abejas, y las abejas nos retribuyen con una miel deliciosa, única en Guatemala. Yo creo que la parte más difícil de mi trabajo es que las organizaciones gubernamentales crean en este proyecto. Porque si ellos creyeran en este proyecto, haríamos muchas cosas para Guatemala. Por eso queremos que nuestra familia se enfoque en las abejas, que es muy importante en cada uno de nosotros, parte de nuestra vida y parte del ecosistema. Gracias por ver el video.